En diciembre probablemente nos vamos y también aspiro a ser candidata y diputada local. Ahí todavía no sabemos, entonces hay que esperar los tiempos. También el partido irá manejando esta información y ya cualquier cosa, pues con mucho gusto los saludaremos desde otro lado. No sabemos, hay que esperar los tiempos y ya nos iré diciendo que se salvan en su momento o a quien llegue como procurador y se hagan los casos. Yo soy materia dispuesta para trabajar en donde sea.